Esta no es una canción de amor No habla del despecho ni el dolor Cuenta de ese amigo que cambió Todas las salidas por amor Y del picadito se borró En esa fiesta no apareció Ya dejó la joda y el alcohol Y de los muchachos se olvidó No vuelvas después con el rabo entre las piernas Que tenés el cumple de tu suegro Que el catorce de febrero te cantamos Que no vuelvas La banda no te quiere de vuelta No llames y ella se va de fiesta Que no iba a imaginar Resultas de poder Esta no es una canción de amor No habla del despecho ni el dolor Cuenta de ese amigo que cambió Todas las salidas por amor En el asado faltó el carbón Esa era siempre tu función Acusas de un fuerte dolor Y de shopping se te etiquetó No vuelvas No vuelvas No vuelvas Después con el rabo entre las piernas Que tenés el cumple de tu suegro Que el catorce de febrero te cantamos Que no vuelvas La banda no te quiere de vuelta No llames y ella se va de fiesta Quien lo iba a imaginar Resultas de flor de cuchera Música Música No vuelvas Y después con el rabo entre las piernas Que tenés el cumple de tu suegro Que el catorce de febrero te cantamos Que no vuelvas La banda no te quiere de vuelta No llames y ella se va de fiesta Quien lo iba a imaginar Resultas de flor de cuchera Música 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 Música